Hola, soy Paula. Y yo, Alberto. Estamos un día más para... Bueno, esta semana vamos a hablar sobre el colectivo Trumps. Antes de empezar a hablar sobre eso, quiero vos decir... muchas cosas... Eres ecoblanca toda diversidade, tanto intersexuales, puxetes insexuais, entiendes? Para empezar, o sexo biológico son aquellas características físicas, fisiológicas... A segunda modificación, en la última que se coñece a tal momento... Me cago na cona, colega... ¿Por qué es un porto medio? ¿Por qué grababa todo esto? ¿Estás grabando? Ahora se apañando de máis serio, nos Estados Unidos, na década dos 50 y dos 60, había unha saciedad superamorba... Vos días son Paula... Y yo, Alberto... Estamos un día más... Bueno, va a creer unha chao... Que se pode ir grabando queigas, Alberto, por favor, de verdad... Bueno, vamos a falar de colectivo Trumps. Eso foi un avance, porque estamos falando da década dos 70. Foi supervisor, no Concello de San Francisco, cando estaba de alcalde, o señor Jormos Cone. Joder... E ata aquí o vídeo de hoxe, se te desarmou a dobla... Eixade a nos comentarios... Se vos gustou, dá bella like... E dá bella campaninha... Aunque o Afónica sou mío, pero parece este.